Desde el comienzo, digamos, vamos a arrancar de todo esto, pensábamos, nos agarrábamos la cabeza cuando hablábamos de cuarentena y no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, nadie, nunca vivimos esto, teníamos ya una situación económica mala, atravesando varias crisis y con esto pensábamos que, bueno, se iba a complicar peor, pero la cuestión fue que totalmente al revés. La verdad que tuvimos un repunte bárbaro en un montón de cosas, en ventas sobre todo, que eso tampoco significa que porque vendés mucho te puedes quedar tranquilo y ya está. Siempre pensamos en brindar lo mejor nosotros y estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y bueno, cuidándonos y agradecido también porque el presidente nos dejó abrir las puertas desde un primer momento a lo que es la parte de ferretería, ¿no es cierto? Entonces eso por ahí nos benefició. Ahora estamos entrando en una fase que está complicado, no se están consiguiendo varias mercaderías importantes que son de alta rotación. ¿Como cuáles, por ejemplo? Se complica. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el punto más alto es el tema de los ladrillos cerámicos, que teniendo fábricas acá dentro de la provincia, es más, dentro del pueblo de Candelaria, no estamos pudiendo cumplir con nuestra clientela. ¿Pero y por qué no se consigue, Alejandro? Nadie nos da ninguna explicación. Nadie nos da ninguna explicación. ¿Pero qué? ¿No quieren vender? ¿No están fabricando? No sé cuál es el tema. Están fabricando, están sacando, nos están entregando de a poco, pero nadie nos da ninguna explicación. Hubo un incremento, por supuesto, del ladrillo, casi el doble de lo que valía cuando arrancó la cuarentena, a lo que vale hoy. Hoy directamente estamos sin la... Es raro, ¿no? Es raro, Alejandro. Es rarísimo, es rarísimo, es rarísimo. La verdad que a mí, por lo menos, viste, yo soy un tipo que me apasiona lo que hago y siempre trato de cumplir con mis clientes. Y hoy estoy mal por ese tema. Es una incertidumbre mal y, bueno, que hay que tener paciencia nomás. Lo que pasa es que nos agarran en un momento bueno y que uno quiere hacer las cosas y ir para adelante y, bueno, esto un poco tranca todo, ¿no? Claro. ¿Qué otro producto está faltando, Alejandro? Están faltando clavos, alambre, hierro. Pero, viste, yo creo que eso se va a acomodar. O sea, en algún momento, por una cuestión de que viene de afuera, digamos, que tiene que atravesar muchos controles, tiene que pasar muchos protocolos para llegar la mercadería a misiones, por ahí eso es lo que se está demorando en la entrega, ¿no es cierto? Porque, aparte, tenemos que pensar que todo el país, no es solamente nuestra provincia. Bueno, vos dijiste que las ventas en este tiempo de cuarentena, hace tres meses ya que estamos en cuarentena, aumentaron las ventas en tu empresa. Contame un poco en qué porcentaje ha aumentado las ventas. No, mirá, un porcentaje, así como para decirte un número exacto, no tengo, Marcelo, pero yo creo que todo lo que estábamos en el rubro de materiales de construcción y todo lo que pudimos trabajar durante esta cuarentena, hemos vendido muy bien. Eso no hay que ocultarlo. Pero, aparte, ya la vista, la gente, lo que le ingresó de más o, viste, que al estar quieto, digamos, al no, al, a cómo es, al estar más tiempo dentro de la casa, se dedicó por ahí a hacer arreglos, hacer refacciones, a encarar algún proyecto que estaba detenido por alguna cosa, viste. Y, bueno, ahora se largaron con todo. Bueno, dentro de este aumento de las ventas, gracias a Dios, para el sector de ustedes, ¿cuáles son los productos que más se vendieron, que tienen más demanda? No, mirá, los productos que más se vendieron son, o sea, son siempre los mismos, los de alta rotación, digamos, que tenemos nosotros, nuestro rubro, por ejemplo, lo que es bolsa, arena, piedra, hierro, chapa. Ahora nosotros tuvimos un repunte grande en el tema de los pisos cerámicos, revestimiento, porque nosotros tenemos stock acá dentro del local. Entonces eso por ahí nos benefició y la gente sabe que nosotros tenemos, entonces vienen directamente a buscar y ya directamente se lo llevan, ¿verdad? Con eso también estamos teniendo problemas, porque las fábricas están sacando su stock, lo que tenían fabricado, y, viste, van seleccionando a los clientes, no es que les mandan lo que uno pide, sino que mandan lo que ellos tienen. Y calculo yo que una vez que se ponga en marcha la fábrica, van a regularizar esa situación, viste. Claro. Yo recuerdo, bueno, los cerámicos ya mencionaste, recuerdo que siempre tenías un stock importante de cerámicos, ¿no? Recuerdo también que siempre tenés a disposición todo lo que se refiere al baño, por ejemplo, todos los elementos para construir en el baño. Y también recuerdo el tema de los tanques de agua. Sí. Bueno, seguís manejando esos rubros, ¿cómo está la venta en esa parte? Eso sigue igual y repuntó también. Lo que pasa es que nosotros tenemos, hay una fábrica de tanques de agua acá en Candelaria, entonces por ahí eso no, que vende al público. Entonces por ahí eso nos condiciona un poco, pero igualmente vendemos igual. Aparte de eso nosotros tenemos una fábrica de premoldeados de cemento, también acá que hacemos tubos de hormigón, bloques de cemento en dos medidas, losetas, cámaras sépticas, pilares de luz, monofásicos, trifásicos. Así que, no, estamos, yo te puedo decir, Marcelo, acá en la Argentina, nunca puedo decir que estamos bien, pero la verdad que yo incorporé gente en el negocio para poder cumplir y brindar siempre el mismo servicio, ¿no es cierto? Claro. En cuanto a los precios, Alejandro, ¿han aumentado los precios en esta cuarentena? Sí, sí, totalmente, totalmente. Gracias. 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 Gracias.